¡Llevan de ahí! Esta es la historia de Sebastián, Ivón y Nilo, tres jóvenes universitarios de antropología que llegan a Amahuilca para realizar un estudio de la pobreza extrema. Durante su estadía ocurren cosas extrañas que alertarán al pueblo entero. Durante el camino a Amahuilca se toparán con un poblador de lugar muy extraño que llevando consigo un pequeño espejo los mirará con asombro. Desconcertados siguen caminando buscando un lugar donde pasar la noche pero al parecer nadie le responde. ¡Maldita sea! ¡Es que acaso nadie vive en este pelo! Preocupados en buscar alojamiento llegan a encontrar a una señora extraña que está velando a ser bueno y que por compasión al verlos los invita a descansar en su morada mencionándoles que en este pueblo no dan alojamiento. La mañana siguiente ya más tranquilos luego de haber podido descansar van en busca de Macario, el presidente de la comunidad, para poder conversar del estudio que van a realizar. Pero lamentablemente Macario es una persona con una actitud bastante hostil y prepotente y no le brinda ninguna ayuda. El apoyo de Macario tendrán que realizar su trabajo de investigación de manera propia conociendo más de cerca las necesidades de la población mientras que Macario se va a trabajar al campo junto con su sobrino Abelino el cual es un joven bastante pícaro ya que este aprovecha el mínimo de escudir de su tío para molestar a su prima Rosita. Algunos días después podemos ver que los estudiantes ya encontraron un mejor lugar donde puedan descansar y comer pero escuchando de manera constante los extraños y horribles gruñidos de la zona donde la señora del lugar les revelará una pista de ese hecho. Dios mío, alguien está pecando en este pueblo. En la mañana siguiente como de costumbre Macario va a buscar a Abelino para ir a trabajar pero este se hace al enfermo mandándose pequeña hermanita a decirle que se encuentra mal de salud. Aprovechando esta oportunidad, Abelino muy presuroso va en busca de Rosita. Ya en el momento podemos notar que Rosita también tiene sentimientos hacia Abelino pero mientras iniciaba la faena serán interrumpidos por Máximo los demás vecinos. ¿Dónde está tu papá? Dile a Macario ¿Cuándo piensa hacer la asamblea general? ¿Hasta cuándo piensa quedarse como autoridad? Por otro lado, Sebastián, Ivón y Nilo seguirán realizando sus estudios pero se percatarán que la señora extraña que le dio hospedaje al inicio estaba llevando a enterrar a su hermano. Al ver que padecía sola deciden ayudarle. Al llegar al cementerio para realizar su entierro podemos notar que la señora tiene un apego muy extraño con su hermano. Mientras se retiraban del cementerio, un grupo de pobladores muy molestos echan a la mujer extraña con gritos y pedradas llamándola pecadora. Los jóvenes estudiantes, atónitos al no entender lo que estaba pasando y el porqué de su actuar, intentan calmarlos. ¡Que me da carajo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Usted no sabe nada! ¡Lárguense, carajo! ¡Cálmate! ¡Son solamente estudiantes! ¡Máximo! ¡Yo soy la autoridad! ¡No me desautorices! Ya cansados retornan al hospedaje para poder descansar pero se dan con la sorpresa de que sus cosas están en la calle. Así que no les queda de otra que regresar al lugar donde habían pasado la noche la primera vez. Esa misma noche en la casa de Macario, Rosita viendo cómo su papá se queda dormido, decide escaparse con Abelino. Al amanecer con el sonido de las campanas encuentran un cadáver de una persona que es la misma que se vio al inicio de la película. La posición en que murió y lo que traía consigo era sumamente extraña. Macario al verlo exclama que se murió por consumir demasiado licor. Pero es ahí donde Máximo, al ver el espejo roto que traía consigo, saca la conclusión acertada de la causa de su muerte. ¡Esto es obra de Jarhacha! ¡Alguien aquí está pecando! ¡Vamos! ¡Hay que agarrarlo! ¿Jarhacha? ¡Sí! ¡Jarhacha! Según la mitología del Jarhacha, viene a ser un monstruo mitad llama y mitad humano, que estos son condenados por Dios a convertirse en este monstruo eternamente por haber cometido el pecado sexual del incesto. Es decir, toda persona que comete una relación carnal entre padres e hijos, familiares cercanos, correrá el riesgo de convertirse en esta criatura monstruosa, que según la historia, este ser que sale por las noches tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas, mirándolas fijamente a los ojos para luego asesinarlas. Pero continuando con el resumen, la comunidad se encuentra aterradísima, así que solo tiene una forma de deshacerse de este maligno ser. Llega la medianoche y provistos de flores de reitama, espejos, aguardiente, coca, para armarse de valor, están en busca de los pecadores. Al ser encontrados son atados con las cuerdas de lana y retenidos como prisioneros hasta que transcurra la noche. Al amanecer, Max y uno de los demás entran a ver la apariencia de los pecadores, y al verlos se quedan asombrados. Es Macario y su hija Rosita. Tal parece que ellos habrían cometido este acto prohibido. Con el asombro y la colera son llevados a la plaza para ser ajusticiados a pedradas en vista de toda la comunidad. Avelino que pasada por el lugar llega a ver el hecho y muy asustado decide escapar para no tener el mismo destino. Por otro lado, Yvonne entra en desesperación, quiere irse del pueblo. Se encuentra muy asustada por lo que acaba de pasar, pero es donde sus colegas intentan tranquilizarla. Luego de todo, los estudiantes deciden descansar, pero durante la noche Yvonne le entran ganas de orinar, y Nilo decide acompañarla, sin saber que por ahí estaba merodeando el jarjacha. Que es nada menos que Macario convertido en demonio, al mirar a Nilo lo escupe para hipnotizarlo y luego matarlo. Todo esto será presenciado por Yvonne, que al estar tan desconcertada solo sacará un espejo como defensa para así librarse de Macario y correr a avisar a Sebastián de lo sucedido. ¿Qué? ¿Nilo? ¿Muerto? ¿Cómo? Sin saber qué hacer en ese momento los dos, para no ser asesinados por el demonio, se van en busca de ayuda de Máximo. Máximo al entender la situación decide actuar de inmediato y avisar a los demás pobladores para capturar y matar a Macario. ¡Ese Macario ha vuelto como demonio! ¡Hay que ir a agarrarlo! ¡Vamos! Al ir en su captura a Máximo se encuentra cara a cara con Macario y este utiliza su saliva para escupirlo e hipnotizarlo. Y justo cuando estaba a punto de matar a Máximo es salvado por sus amigos. Al capturar a Macario atándolo con cuerda de lana en el cuello, despiertan a Máximo que aún se encontraba con defectos de la hipnosis. Este al entrar en razón, coge su pico y clava en la nuca a Macario, el cual es un punto débil para matarlo. Y es así como la película termina, con los pobladores llevando a Macario a la última subida de la puna para que no puedan molestarlos. Y con Sebastián e Ivonne que se quedan con la mirada perdida luego de ver el desenlace y con la tristeza de haber perdido a su tan querido amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!